¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien. Yo estoy por aquí de nuevo con un nuevo vídeo. Y bueno, como habéis visto por el título, os traigo un vídeo en colaboración con la marca Evelyn Cosmetics. Me han mandado un montón de productos, tanto de cuidado facial, corporal y también de maquillaje. Así que bueno, he estado probándolo en esta semana y creo que ya ha llegado el momento de enseñaros todas las cositas que me han enviado. Hay cosas muy muy interesantes. Es la primera vez que he probado algo de la marca y la verdad que me ha sorprendido muy gratamente. Así que os voy a enseñar todos esos productos. Así que bueno, pues nada, que si os interesa, que os quede a ver el vídeo, que empezamos. Deciros por cierto que estoy grabando con la pequeña justamente aquí al lado. Así que si escucháis algún sonidito de vez en cuando, pues que está ella ahí. O si hay muchos cortes, pues que a lo mejor no sé si se va a poner a llorar o lo que sea y tenga que cortar y seguir luego. No lo sé, esperemos que se porte bien y me deje grabar el vídeo más o menos del tirón. Pero entender que esta es la pequeña, ¿vale? Bueno, esta es la caja con todas las cositas que me mandaron desde Evelyn Cosmetics. Me dieron a elegir 5 productos. Me dijeron que eligiera 5 productos que me llamaran la atención. Y yo pensaba que me iba a mandar esos 5 productos. Cuando llegó la caja y yo vi lo que pesaba, pues imaginaos, flipé. O hice el unboxing por Instagram TV. Si no me seguís por Instagram, me lo voy a dejar por aquí o por aquí en alguna parte de la imagen. Y tenéis en la cajita de información también el enlace directo a la red social. Y bueno, pues eso. Hice el unboxing por Instagram TV, pero allí todavía no había probado nada. Así que ya os voy a dar mis primeras impresiones de todos estos productos. Muchos, pues supongo que notaremos malos resultados a largo plazo. Pero bueno, ya tengo una primera toma de contacto con la marca y creo que va siendo momento de contaros cuáles han sido esas primeras impresiones. Así que, venga, voy con el lío, que me enrollo, que me enrocho. Voy a empezar por el agua micelar, ¿vale? Que fue uno de los productos que yo elegí. La verdad que me llamaba mucho la atención. Vi que tenían varios agua micelares en la marca. Y bueno, estuve dudando porque me llamó mucho la atención también uno que tenían de pepino y aloe vera, creo que era, que era como refrescante. Pero finalmente me decidí por este de ácido hialurónico. Aquí tiene una pegatina como de que le han dado un premio como de lujo o algo así a cosmético del año o algo así en 2016. Y bueno, pues eso que es un agua micelar con ácido hialurónico que elimina el maquillaje waterproof y que suaviza la irritación y purifica la piel, ¿vale? O sea que es un agua que limpia, desmaquilla y suaviza el rostro, básicamente, ¿vale? Contiene 400 mililitros, el precio es de 6,20, que está bastante, bastante bien. Y bueno, tengo que decir que me ha gustado bastante. Sí que es verdad que desmaquilla bastante bien. Maquillaje waterproof pues no lo sé porque yo lo he utilizado para lo que es el maquillaje del rostro. No lo he utilizado para ojos, no he caído en eso, la verdad. Pero bueno, me está gustando bastante, no lleva alcohol, por cierto, y me gusta. A ver, un agua micelar sin más, pero bueno, la cantidad, precio está muy, muy bien. Y es bastante sovita y bastante delicada con la piel. Yo tengo la piel bastante sensible, ya lo sabéis. Algunos productos me irritan bastante la piel. Y este pues de momento, que lo he usado un par de veces, tampoco me ha dado tiempo mucho más. Pero me ha ido bastante bien, me desmaquilla bien la piel. Y no me deja esa sensación que me ha dejado trabajo micelar como de la piel pegajosa, que parece que se queda la piel como mojada. Esta, no, esta se seca enseguida. Así que en ese sentido me ha gustado mucho. Me han mandado dos productos para la celulitis. Bueno, yo elegí realmente este, pero todavía no lo he probado. Y bueno, es un anticelulítico que yo no me di cuenta, pero a efecto calor. Y bueno, es el número uno pone en Polonia, que reduce un 95%. Pone que es un activador de adelgazamiento, súper concentrado, con principios activos altamente concentrados. Inten Slim, L-Carnitina, Guaraná y Agave. La verdad que yo no entiendo mucho de composición de anticelulítico y demás, pero me llamó la atención el formato. Viene en un formato spray líquido. Y este es uno de los pocos productos que no he probado todavía. Todo lo demás lo he probado ya de excepción de esto y otra cosita más. Porque he decidido empezar por el efecto frío, ya que todavía está haciendo calor. Este vídeo ustedes lo verán un poquito más adelante, porque tengo otros vídeos que subir primero. Pero estamos a mediados de octubre y aquí en Córdoba todavía hace calor de verano. O sea, ya me estáis viendo que estoy en tirante. Entonces el efecto calor todavía como que no lo soporto. Lo estoy reservando más para noviembre, diciembre. Y ahora mismo estoy con el efecto frío, que este me lo mandaron ellos sin yo pedirlo. Y al final pues me ha venido bien porque me gustan más los anticelulíticos en efecto frío que en efecto calor. Ya es que no me di cuenta de que esto era efecto calor. Bueno, os digo, el precio del efecto calor es de 11,60 y el del efecto frío es de 10,99. ¿Vale? Y el efecto frío pues sí que lo estoy utilizando ya. Llevo como una semanita o así utilizándolo a diario. De momento evidentemente no he notado nada. Pero me gusta mucho que la textura es tipo gel. Y ha un efecto frío, pero no ha un efecto frío de estos que te congela la piel. Porque yo alguna vez he utilizado algún efecto frío que es que molesta. Que se te mete el frío por dentro del cuerpo y no sabes ya ni dónde meterte ni con qué taparte. Este es un efecto frío pero bastante llevable. Me gusta mucho. Me encanta la textura tipo gel. Se absorbe muy rápido que es muy importante también para mí. Y bueno, pues trae 250 ml. Está bastante bien creo la cantidad con el precio y demás. Ya os contaré si funciona. Porque bueno, ahora mismo también con el tema del postparto, bueno, con el embarazo y demás, pues tengo bastante retención de líquidos. Yo ya tenía celulitis de antes, pero ahora con más motivo y más cantidad. Y bueno, pues eso. Estoy un poco intentando luchar contra ella. Así que ya os contaré en productos terminados que también funciona. Si noto el resultado o no. Otro de los productos que me han mandado ellos como por sorpresa ha sido este rolón para el tema del acné. Nos dice que reduce pues las espinillas y que ayuda a prevenirlas también. Es un sistema como os digo de rolón. Mucha caja para esto. Ya voy a tirar la caja. La estaba conservando para enseñaros en el vídeo. Y bueno, este es el producto. Es un sistema de rolón como os decía. Lo utilicé el otro día porque me salieron un par de granos por aquí. Y oye, me funcionó muy muy bien. Al día siguiente estaba el grano mucho menos inflamado y a los dos días ya no tenía nada. No sé si sería casualidad. Pero de momento la única vez que lo he podido utilizar me ha ido muy muy bien. Y bueno, el precio de esto es de 5 euros y pico. 5,49. Y me ha parecido muy interesante. Trae 15 mililitros. Y de momento contenta. Pero también os iré contando mejor a largo plazo porque ahora mismo pues solamente me ha salido un grano puntual. Y bueno, yo creo que este es un producto que al final podemos valorar su eficacia más a largo plazo. Este producto sí que fue de los 5 que yo elegí porque me llamó mucho la atención. Y es un esfoliante facial blanqueador. Pone que es un tratamiento innovador que actúa en las 4 dimensiones, aclara la test, iguala el tono y produce una pigmentación excesiva durante 48 horas después de la aplicación. Con delicadas partículas de esfoliación suaviza la piel y estimula la microcirculación para darle un tono saludable a la test. Bueno, no voy a ponerme a leer todas las etiquetas porque si no esto se hace muy aburrido. Mi impresión es que evidentemente esfolia súper bien la piel. Tiene un gránulo como muy pequeñito pero concentrado y es verdad que deja la piel como muy muy suave. Me ha gustado que he notado luego la piel como luminosa, como resplandeciente. Es verdad que me gusta mucho el acabado que deja la piel después de utilizarlo. El precio es de 6,50 que me parece súper económico y contiene 150 mililitros. Y por sorpresa me enviaron este gel limpiador que es un gel limpiador 8 en 1. Que supuestamente pues es gel, esfoliante y mascarilla. Dice que elimina pues impurezas, puntos negros, el exceso de sebo, los poros dilatados, las lesiones de acné, el tono como desigualado de la piel, irritaciones y que reduce las imperfecciones o algo así. Supuestamente eso es como limpiador esfoliante a la vez. Tiene también algún granulito mini, mini, mini pero prácticamente imperceptible. No es como el otro que si es más humefoliante. Este es un limpiador pues para todos los días. Me encanta como huele. Huele como al perfume de Jean Paul Voltaire de hombre, al clásico. Me encanta. Y deja la piel muy limpita pero es delicado relativamente también con la piel. Aunque limpia muy bien tampoco noto que sea demasiado astringente ni que dañe la piel. La verdad que me ha gustado mucho. También trae 150 mililitros. Y el precio es de 5,99. O sea que es que tiene unos precios muy competentes esta marca. Deciros por cierto que a mi me preguntaron que como era mi tipo de piel. Ya les comenté que era mixta con tendencia a la imperfección y demás. Entonces todo me lo han mandado un poco pensando en eso a excesión de una de las cosas. Y es esta crema de aquí que es una crema de la línea Biovegana. Tiene muy buena muy buena pinta. El 95% de los ingredientes son de origen natural hasta para veganos y vegetarianos. Y sus principios activos son calabaza, aguacate, almendra, frambuesa nórdica y arándano rojo. Es uno de los pocos productos que no he empezado todavía, que no he estrenado. Me gusta mucho el tarrito de cristal y demás. Pero de momento no la quiero empezar porque una vez abierta dura solamente 6 meses. Y ahora mismo tengo otra hidratante abierta entonces no quiero que se me pongan malas. Sin abrirme dura hasta el año 2022, ¿vale? No, creo que hasta junio creo del... no, hasta septiembre del 2022. Así que bueno, no voy a esperar tanto para abrirla. Pero bueno, me perdonáis, pero de momento no he querido empezarla para que no se me acumulen más cremas abiertas. Que luego se me ponen malas y me entra el agudio. En el mismo formato me han mandado esta mascarilla de aquí. Que esta me ha encantado. Es una mascarilla purificante con arcilla verde y extracto de té verde también. Que afina los poros, previene la aparición de puntos negros, normaliza la piel y mejora visiblemente la estructura. Me ha encantado también. Me recuerda mucho a una mascarilla que yo tuve ya de la marca Mi Aroma. En el sentido de, bueno, para empezar que huele exactamente igual. Y tú te la extiendes y la piel es como que te la va absorbiendo, se va chupando. La piel es como que se la va chupando. Sí que nota la piel un poquito como tersa en el momento que se está absorbiendo la mascarilla. Pero no es de esas que te dejas la piel como súper tirante. Se aclara súper bien porque la mascarilla no se queda como demasiado sólida o demasiado dura. Entonces se retira muy muy bien. Y el resultado, pues eso, la piel como muy muy limpia. Pero suave la vez. No es ese tipo de mascarilla súper purificante. Que sí que te nota la piel limpia pero que te la nota súper tirante. Que necesitas ponerte una crema hidratante urgentemente. No es el caso de esta. Con esta te notas la piel limpia pero a la vez bastante suavita y bastante elástica y confortable. O sea, me ha gustado un montón. Contiene 50ml como si fuera una hidratante y el precio es de 10,99. Siguiendo por cuidado facial me mandaron un par de mascarillas de estas de monodosis. Esta de carbón activo. Que, bueno, pone que es una mascarilla facial en hoja, ¿vale? Profundamente hidratante y purificante de carbón. Que está empapada en serum desintoxicante con carbón activo. Ceniza volcánica, caviar, grosella negra, soja negra, alga marina, arroz negro y sésamo negro. Todo muy negro. Y, bueno, pues no la he probado todavía. Como podéis ver, está cerrada. Esta la veréis prontito en productos terminados. Tiene muy buena pinta desde luego. Y el precio de esta es 3,79. Para ser una mascarilla de monodosis esta sí me parece un poquito cara, la verdad. Y luego me mandaron también esta, que vienen como dos sobrecitos, ¿vale? Cada sobrecito trae 5 mililitros. O sea que yo creo que cada sobre me da como para dos usos. Esta es una mascarilla facial purificante, matificante. El precio de esta es de 1,79. No, 1,29. Muy baratita. Así que os contaré también pronto en productos terminados. Bueno, también me han mandado varias muestras de crema hidratante y demás. De la línea esta vegana me han mandado también la muestra para piel normalenista. Que yo creo que me irá mejor que la otra. Esta la probaré también prontito y os contaré. Bien, ya sabéis que cuando gasto las muestras os las enseño por Instagram. Porque por aquí ya era como extenderme demasiado en los vídeos de productos terminados. Así que las muestras conforme las voy terminando las enseño por el story. Y las tenéis en una carpeta de destacado. Así que si queréis saber que tal las muestras, pues tenéis que seguirme por allí. Y ahora ya voy a pasar a la parte del maquillaje. Bueno, me mandaron una esponja de maquillaje que está ahora mismo humedecida. Y bueno, ¿a qué os recuerda esta esponja? Pues sí, es exactamente igual o muy parecida a esta otra que yo tengo. Esta es la de Real Techniques. Y esta pues es una imitación muy muy conseguida. Esta, esta las dos humedecidas, ¿vale? Para que veáis como son en igualdad de condiciones. Esta, la de Evelyn, sí que es verdad que se puja un poquito más. Queda un poquito más grande. En cuanto al tacto exactamente lo mismo. Las dos trabajan súper bien. Yo estoy súper contenta con esta esponja. La verdad que me ha gustado muchísimo. Y el precio de la esponja no sé por qué no lo tengo apuntado. Supongo que no la encontraría. Pero lo tendréis en la descripción del producto y ya está. Les pedí esta prebase para el rostro. Una prebase suavizante. Tres en uno. Que, bueno, la consistencia ligera alinea perfectamente el color de la piel y extiende la durabilidad del maquillaje. Suaviza y reduce la visibilidad de los poros. Lo que noto con esta prebase es como que me hidrata y me rellena bastante la piel. Sí que es verdad que reduce un poquito los poros. Pero no es lo que más noto en este producto. Sino que lo que más noto es como que me deja la piel como muy elástica, muy confortable y muy preparada. Para posteriormente aplicar una base, por ejemplo, más mate o un poquito más seca. Así que, pues, me gusta bastante en ese sentido. Trae 30 ml, que está bastante bien para una prebase. Y el precio de la prebase es de 7,70. Me enviaron esta base de aquí, la Lip Tweet Control, que tenía muchísimas ganas de probarla. Lo que pasa que, bueno, como solamente podía elegir 5 productos, pues decidí pedir otras cosas porque bases tengo bastantes. Y cuando vi que venía en la caja me hizo muchísima ilusión. Este es el tono 40. Me queda bastante bien a la que yo he puesto ahora mismo. No me queda oscura ni nada. Y me gusta mucho el packaging con el sistema de gotero y la textura. Me encanta. Es una base como muy, muy líquida. Pone que tiene como un efecto piel de bebé. Y efectivamente, así la noto yo. Es como un efecto segunda piel. Me recuerda muchísimo a la Liquid Coverage de Catrice. Y a la Liquid Foundation de Kiko, ¿vale? Es ese tipo de base de maquillaje. Súper líquida, súper ligera. Que sí que queda mate, pero que queda muy natural en la piel. Y el precio de esta base es de 12,15. Y la otra base que me envían es esta, la Matte My Day. Que esta me la envían en el tono 4, el tono beige. Y esta, bueno, me gusta mucho el packaging de plástico con el dosificador porque me parece que es lo más cómodo. A mí el formato de cristal me gusta mucho porque es como muy cookie. Pero es más coñazo, por ejemplo, para llevarlo de viaje, lo que sea. O el sistema de gotero para aprovechar todo el producto, pues es más complicado. Esta me ha gustado mucho también. Esta tiene una textura un poquito más densa, más cremosa. No es tan tipo agua como la otra. Tiene mayor cobertura. Esta es indicada para pieles mixtas y grasas. Y la verdad que me gusta a mí mucho. Me aguanta muy bien. Me deja un acabado muy bonito en la piel. Me gusta más la otra porque es más natural. Esta sí que es verdad que es un poquito más densa y puede acartonar un poco más. Pero tampoco llega a ser una base pesada. Y la verdad que me ha sorprendido muy gratamente. O sea, es que estoy muy contenta con la marca. Y el precio de esta es de 8,85. Esta es un poquito más económica. Un producto que sí pedí yo fue este corrector de aquí. Es un corrector de ojeras, bueno, que elimina en un instante las ojeras y los sino de fatiga. Corrige perfectamente las imperfecciones, ilumina e hidrata la dedicada piel debajo de los ojos. Bueno, pone que lleva ácido hialurónico, péptido, vitamina E y extracto de té verde. Matcha Tea Water. Conocido por sus cualidades rejuvenecedoras. Me está gustando muchísimo. No he tenido mucha esperanza en este corrector. Lo pedí porque me llamó la atención lo de que fuera antifatiga y todo eso. Y porque me encanta probar correctores. Pero no he albergado yo mucha esperanza. Bueno, pues me está encantando. Tiene muy buena cobertura o bastante buena cobertura. Y es verdad que es bastante hidratante. Me deja la zona como muy despejadita. También lo llevo puesto hoy. Aquí es verdad que muchas veces se me ve como más ojera. Porque con la luz como que se me marca más el hundimiento. Pero en persona me gusta mucho como me queda. Se trabaja muy fácil. Es bastante hidratante. Y la verdad que estoy muy contenta. Y el precio del corrector es de 5,55 por 15 ml. Que está muy, muy, muy bien. Esto tengo corrector ya para un año entero. Me enviaron también dos sombras metálicas. Dos sombras en crema. En el tono 4 y en el tono 3. Una un poquito más rosada. Y la otra como un tono más champán amarronado. Es la que llevo puesta hoy. Y bueno, la verdad es que me gustan. A mí este tipo de productos me gustan mucho para los días que voy con prisa. Como hoy, que no tengo mucho tiempo de hacerme mucho. Porque es verdad que se queda el párpado como bastante bonito. Bastante iluminoso y demás. Entonces para eso es verdad que está muy bien. Son unas sombras que es verdad que al trabajarlas. Noto que se pierde un poquito la intensidad del color. Sobre todo en la que es más clarita. En la más rosada. En la marrón sí que es como que se mantiene un poquito más. Pero esta es como que se pierde un poquito el color. Lo bueno es que no parchean. O sea que en ese sentido son fáciles de trabajar. Porque es verdad que con las sombras en crema a veces es un poquito difícil. Pero no tienen toda la intensidad que a mí me gustaría. El precio de cada una de ellas es de 5,09. Que está bastante bien. Pero no es el producto que más me entusiasma de la marca. Siguiendo por sombras me mandaron esta preciosidad de paleta. La Sparkle. Que bueno, me flipa. Es súper súper bonita. Tiene unos colores preciosos. A ver si la puedo abrir. Los colores son súper chulísimos. Súper chulísimos. La pigmentación también es bastante bastante buena. Sí que es verdad que son sombras un poquito polvorientas. Un poquito tizosas. Las mate pues bueno, hay que trabajarlas bien con una prebase. Con un buen pincel. Porque si no se caen todas. Pero bueno, me gustan mucho los colores. La intensidad de la sombra es muy buena. Lo único que eso. Que es un poquito más tizosa que otras paletas. Las que son metalizadas sí que son mucho más sedosas. Y me gusta mucho el packaging también. Y el precio de la paleta es de 17,90. Esta por ejemplo sí que es verdad que me parece un poquito cara. Para la calidad que tiene. Hay paletas con mayor calidad. A precios incluso más económicos. Luego también me mandaron esta paletita de aquí. Que es la Sunrise. Que también parece súper bonita. Lo que es la selección de los tonos. Como muy otoñales. Me gustan mucho. Esta tiene un precio de 9,95. Un poquito más barata. Más o menos como la otra. Las sombras mate pues son más polvorientas. Un poquito más tizosas. Las metalizadas sí que funcionan bastante mejor. Esta así como rojiza burdeado del medio. Es una pasada. Me encanta como queda. Pero tampoco es una paleta que yo compraría. Como siempre sin serida ante todo. Hay productos de la marca que me han encantado. Pero hay otros que me parece a lo mejor que son un poquito más caros. En proporción con la calidad. O sea es que los productos de cosmética me parece que son buenísimos. Y súper económicos. Y el maquillaje tiene un precio más elevado. Y no me ha llamado tanto la atención. Bueno hay algunas cosas de maquillaje que también me han gustado mucho. Pero por lo general me quedo más con lo que es la cosmética. ¿Vale? Bueno. Otra cosa que me han mandado de maquillaje. Este trío contorno de bronceador, colorete e iluminador. Me gusta muchísimo, muchísimo. También me lo he puesto hoy. Lo que pasa que ahí no sé si se va a ver bien o no. Porque además también llevo ya un ratito maquillada. La parte del bronceador es verdad que es un poquito cálida. Tiene un susto bastante anaranjado. Pero me gusta porque el polvo es muy fino y se trabaja muy bien. El colorete me encanta. Tanto el polvo como el color en sí. Y el iluminador tiene alguna partícula de shimmer. Que eso pues quizás me convence menos. Pero también me gusta porque es un polvo muy fino a fin de cuentas. Así que en conjunto me parece que está muy muy bien. Incluso para llevarlo de viaje me parece un trío muy completo. Cada uno de los compartimentos digamos tiene 4,5 gramos. Que está muy muy bien. No es un producto mini ni muchísimo menos. Y el precio es de 10,49. Del mismo precio de 10,49 también me mandaron este colorete de aquí. Bueno pone que es un todo de uno. Iluminador y colorete. Pero vamos. Esto como iluminador como que no. Es un colorete rosita. Me gusta mucho el color. Pimenta muy muy bien. Lo que pasa que me parece caro para un colorete 10,49. Pero es verdad que el color es muy bonito. Y la pimentación es muy buena. Otra de las cosas que me vaya a perdonar que no abra. Es la máscara de pestañas. Porque ya sabéis que tengo varias en el cajón de reposiciones para ir abriendo. Así que vamos como un poco por orden. Y esta de momento pues no la voy a abrir. También porque tengo varias máscaras de pestañas abiertas. Que no quiero que se me sequen. Así que esta pues ya la veréis más adelante. Lo único que os puedo decir de momento es que es una máscara para dar volumen. Y que tiene un precio de 5,20. Y por último dos productos para labios. Por si ya estáis preguntando el labial que llevo. Pues sí. Es de la marca de la línea Oh My Kiss. Es este labial de aquí en formato barra de estas finitas que me gusta mucho. Porque es muy fácil rellenarte el labio con ella sin salirte. Y no necesitamos un perfilador para hacer el contorno del labio. Me encanta el color. Me parece que es el color perfecto. O sea es que me parece súper bonito. Es como un coral perfecto. Porque no es ni muy naranja, ni muy rojo, ni muy rosa. Es un coral puro. Me encanta. Me encanta. La textura es súper cómoda. No se escurre en absoluto. Sí que es verdad que es un labial que transfiere. No es fijo. Pero aguanta muy muy bien. Y sobre todo me gusta la comodidad que siento al llevarlo. Que es como si no llevara nada. Y tampoco es un labial que se escurra ni muchísimo menos. El color es muy bonito como decía. Y el precio es de 4,99. Esto sí está muy bien. Y también me mandaron este gloss de aquí. Ya sabéis que yo no sé mucho de glosses. Pero este me ha encantado. El color es una preciosidad. Es como un rosa morado con un montón de glitter. Así como más moradito. No es nada pegajoso. Se lleva súper cómodo en el labio. El labio se nota como muy confortable también. El aplicador pues bastante cómodo. Me gusta mucho. No es nada pegajoso como decía. Y queda muy bonito en el labio. Y el precio del gloss es de 5,55. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Estas son todas las cositas que he podido probar. Gracias a la marca Evelyn Cosmetics. Darle la gracia desde aquí a la firma. Por contar conmigo para esta colaboración. A todas ustedes por estar ahí un día más. Y hacer posible pues que las marcas se fijen en mí. Y me den la oportunidad de probar todos estos productos. Si se nos va a poner al canal y aún no estoy suscrito. Os invito a que lo hagáis por aquí abajo. Donde dice suscribirse. A ver si llegamos pronto a los 20.000. Que estoy esperando para hacer un sorteo. Y bueno pues también me podéis seguir en las redes sociales. Como Instagram como decía. Y nada más. Que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Hasta luego.